No son juguetes, no son monitos de plástico, es arte. Es la representación física de nuestros sueños y anhelos de una época más sencilla y feliz. Esos son los coleccionables, y este es su espacio. Pónganse cómodos y abrochen sus cinturones. ¡Empezamos! ¡Acompáñenos! Hola amigos de Arte Secuencial, estamos aquí de nuevo para hablar de Toys. En esta ocasión con una figura espectacular. Vamos a hablar de Loki. ¡Vamos! Listo, aquí tenemos nuestra figura. En esta ocasión es de la marca Marvel Legends. La figura está basada en la serie Loki, hecha por la empresa Hasbro. Aquí tenemos, podemos ahí checar desde la ventana cómo se va viendo nuestra figura, algunos de los accesorios. Y ya podemos checar algunos detalles que traen esta muy bonita figura. Vamos a ver primero el empaque. Aquí, podemos ver el arte. Aquí en el lateral podemos ver cómo está bien representado el actor en esta pintura digital. Lo cual plasma muy bien lo que es el personaje y el actor mismo. Y aquí en la parte de atrás, pues obviamente ya tenemos nuestra descripción del personaje. Tenemos aquí nuestra sección de qué partes vamos a estar armando para Falcon. En esta ocasión, se trae la pieza 3 que le corresponde a Loki, el cual nos está incluyendo lo que es una base y lo que es el pequeño avión que acompaña al personaje de Falcon. Y trae aquí una pieza extra. Entonces, aquí también podemos ver el precio que nos incluye de la empresa Zambors. En esta ocasión, pues costó 719 pesos. Ok, vamos a contribuir un poco más para la fortuna de Carlos Slim, porque se le está quedando un poquito pobre. Ok, ya podemos checar aquí nuestro empaque, lo que más o menos nos incluye. Ahora sí vamos a ver la parte interesante. Vamos a ver la figura como tal. Vamos a ver cómo se abre esto. Aquí trae un pequeño seguro. Así es que ahorita regresamos. Listo, ya regresamos. Aquí ya tenemos nuestro empaque. Vamos a dejarlo aquí a un lado. Y ahora sí vamos propiamente con nuestra figura a revisarla. Vamos a checar primero los accesorios que nos incluyen. Aquí trae este pequeño avión, que es el que siempre está acompañando a nuestro personaje de Falcon. Podemos ya apreciarlo. Detalle, más o menos este no. No es como que una pieza demasiado grande para incluirle muchos detalles. Podemos ver que está confeccionado las alas en esta goma flexible. Trae algún tipo de esculpido, combinación de colores que ya está muy ad hoc con el personaje. Este rojo, este morado, violáceo, azul más o menos. Y el gris, este que nos intenta emular este lo que es metal. Trae este pequeño stand o este soporte para darle esta sensación de vuelo. Lo cual, pues, se ve bastante, bastante cool. ¿Ok? Entonces, ahí. Está bien este accesorio como tal para nuestra pieza que estaremos armando próximamente. Aquí tenemos, este, parece lo que es el soporte de nuestra, este accesorio. Miren, este color transparente para simular que es, que este, es invisible. Entonces, vamos a hacer eso y a lo mejor trae estas como pequeñas ondas para simular que la hoja puede ser aire, que es el que está sosteniendo y está creando esta corriente de aire que mantiene en vuelo a nuestro accesorio. Y así lo vamos a tenerlo aquí a un ladito. Trae aquí también esta pieza más. Vamos a ver qué, qué parte de nuestra figura es. No sé, vamos a dejarlo más adelante. Parece que es la parte de atrás de la figura, porque parece que aquí trae un lugar para encastrar otra pieza. Entonces, ahí es donde, este, pudiera, este, ir la pieza. Y esto va, yo creo que directamente a la espalda de la figura. Entonces, este, seguramente ese sea el fin. Ahora sí vamos a pasar a lo bueno. Nuestra figura de Loki. El, el rey de las mentiras. El hermano de Thor. El villano. El antihéroe. Ha tenido tantos títulos. Que uno más, pues yo creo que no está de sobra. Aquí trae una pieza extra, pero ahorita vamos a verla. Y yo creo que en esta serie se ganó el, el mote. O el, el nuevo sobrenombre de Loki. El rey de los gorines. ¿Será o no será? Ustedes júzguenlo. Ok. Y aquí podemos ver nuestra figura. Este, este está basado, pues este, propiamente. Este, en este uniforme que le dan, este, en la serie. Que es esta chaqueta. Que trae aquí, muy elegantemente puesto, aquí el logote variante. Lo cual, este, él no le gusta mucho porque él siempre es y se considera el original. Pero es, es algo debatible en la misma serie. Ok. Trae su, su muy bonita corbata godín. Esta chaqueta, este, muy bien, muy, muy bien hecha. Muy bien esculpida. La parte aquí del, del torso, pues viene este, en esta goma suave para que tenga cierta flexibilidad. Y le ayuda un poco en lo que es aquí el corte de, de esta articulación del torso. Está muy bonito esculpido aquí este detalle de, del cinturón. Con su hebilla. Muy nice. Este, muchos, muchos pliegues en la ropa. Lo cual, este, eso es bastante bueno. Puede ser que aquí trae una articulación, este, en la parte del, del brazo. La articulación del hombro. La articulación del codo. Entonces, bastante móvil nuestra pieza para tener varias, este, posiciones que nos ayuden. Aquí se le echa, de menos, algún otro accesorio. Sus clásicas dagas, podría ser, este, algún tipo de bastón. Porque sí, prácticamente la, la pieza como tal no trae accesorios. Más que las que, para nuestra pieza complementaria. Pero, básicamente, el personaje no, y no trae. Pues aquí, también, pues vemos aquí el esculpido de, del pantalón. También, este, muy bien hecho. Este color café, un poco más oscuro. Una chaqueta en un café más suave. Zapatos negros, pues como buen godín, bien boleado. Para que, no quedan mal con los jefes. Ahora vamos a pasar, también aquí está muy padre el detalle. Nada más aquí, se alcanza a notar un pequeño error. Si pueden apreciar aquí, la pintura que, se alcanza a ver. Entre la camisa, y el cuello. Ahí, como que se les pasó un chorrito de pintura. Y ya, el cuello ya les quedó color, color camisa. Ahí, ahí, como que falló un poquito el control de calidad. Pero, pues bueno, detalle mínimo. Ahora aquí, este, vamos a la parte interesante de la figura. Que es la expresión y el esculpido del rostro como tal. A ver, vamos a, vamos a intentar aquí este primer plano para apreciarlo. Ustedes chequen ahí la expresión, los ojos, el esculpido. Yo creo que es un trabajo bastante bueno, bastante decente. Considerando la escala, que es una escala pequeña. Y en esos casos, es complicado, este, plasmar los detalles. Y que no se pierdan, este, el parecido. En este caso, creo que cumple bastante bien, da la expresión. Aunque parece una expresión neutra. No, 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 no expresa nada. No es, es una expresión muy, muy, este, muy equis. Entonces, no, no podríamos ponerlo en una posición de acción. Porque, pues bueno, quedaría un poquito medio. No desentonaría. Entonces, pero, pues a lo mejor para una, este, posición a lo mejor más relajada. A lo mejor con otros personajes como Morbius, este, ahí en las clásicas pláticas que tenían, este, en la cafetería. Se vería bastante bien. Ahora, aquí otra parte importante. Es el cabello. El cabello, este, aquí hicieron algo, no sé, es extraño. Porque, si lo vemos de este lado, tiene esta parte muy, muy bien peinada, muy bien acomodada, muy bien más o menos, este, en su lugar. Pero si vemos este lado, ya la tiene como que ya un poco alborotado. Un poco como que le dio el viento y ahí se despeinó un poco. Entonces, ahí como que de un lado está bien y del otro lado, pues ya, ya trae la fiesta encima. Entonces, ahí está medio extraño. Pero también es algo clásico del personaje que, este, en cuanto entra en modo acción, este, su cabello empieza a tener su propia personalidad. Y empieza a tener sus propias, este, poses, como lo diría, este, la buena hermana de Black Widow. Este señor y sus poses. Esta y sus poses. Ok. Entonces, creo que, este, la pieza es bastante buena. Bastante interesante. Muchos detalles. Mucho, muchas partes. Aquí es algo bastante bueno que no había notado. Esto, el esculpido de la mano, podemos ver inclusive que, este, se alcanzan a ver, este, esas, este, pequeñas imperfecciones que, que llegamos a tener, que es, que se alcanzan a ver los nudillos, las venas, ahí los tendones de la, de los mismos dedos, se alcanzan a, a ver y a, a tener ese detalle. Aquí, ya en la parte interior, pues, si trae aquí, este, pues, la, el típico modo de agarre para poner un arma, para poner una espada, para poner, este, cualquier otro tipo de artículo, ya está listo. La otra mano, pues, tiene esta, este, este, tipo de escultura de, de la mano, muy, este, pues, también neutral, que no es ni plan, ni cerrada, ni completa abierta, ni completamente abierta, pero, pues, sí, permite ponerla en alguna pose donde no esté totalmente estática. Y, este, este, rompa un poco con, algún, este, pose que queramos hacer. Ok, creo que, este, trae bastante movilidad, por la cantidad de, este, articulaciones. Y, al ser, este, estas piezas que son, este, con trajes de civiles, es muy complicado que, este, queden bien las, las articulaciones, porque, como son tan evidentes, no se pueden ocultar, a lo mejor, en un pliegue de, hay un traje heroico, o estos que, tienen colores muy oscuros, o, tienen muchas, este, detalles y muchos cortes, los mismos, este, diseños. Entonces, ahí se alcanzan a ocultar las, las articulaciones, este, que necesita una pieza. Pero, en este caso, pues, este, es un, es básicamente ropa de civil, como cualquier otra. Y, aún así, creo que hicieron un trabajo bastante interesante para, este, que, la cantidad de articulaciones no rompa con la estética de la figura, ni con la cantidad de movilidad que pueda, este, tener la misma. Así es que, este, ahí sí se llevan un buen pulgar arriba los señores de Hasbro por este muy bonito trabajo. Y, este, esta pieza que, quedó bastante muy bien lograda, este, para la colección. Ok, esto fue todo por esta ocasión. Espero les haya gustado. Este, si tienen alguna duda sobre esta pieza, o sobre la colección que, está incluyendo, pues, los personajes de, de esta nueva etapa de Disney, este, en Disney Plus, déjenoslo en la caja de comentarios déjenos su poderoso like ayúdenos compartiendo recomendándonos y ayudándonos a hacer crecer esta comunidad de Toys esto fue todo yo soy Juan Pablo y estoy aquí para la próxima nos vemos ¿Qué pasa, Ned? creo que odio a Mero Simpson no, Morge creo que odio a Kevin Smith ay no, no la verdad es que escribe bien y es noble